Vanessa Leiro, muchas gracias por esta entrevista, te vemos todas las noches en Enamorándonos, cantando con una voz espectacular, pero además eres actriz, eres bailarina, comenzaste en esta carrera desde muy pequeña en Argentina, y te fuiste desarrollando y terminaste en Estados Unidos. ¿Cómo llegas a Enamorándonos? Vamos a decir que fue como el primer encuentro nuevamente con esta parte artística mía desde el momento en que me fui a Argentina, yo me fui más o menos en el 2013, pasé varios años sin estar en contacto con el arte, o sea, estuve viviendo un tiempo en New York donde tuve que trabajar de todo, como todo inmigrante, y realmente me había hecho como bastante ajena lo que era la música, la actuación y el baile, y me ha costado bastante estar esas épocas y esos momentos fuera, un poco de base o de la zona cómoda mía. Entonces, después realmente causalmente, voy a decir, recibí a través de mi expareja, que le tengo que dar las gracias, porque gracias a él también conocí este programa y fue lo que me abrió las puertas en muchísimos aspectos y fue de gran crecimiento, así que él en ese momento me comentó sobre la audición, me dijo que estaban buscando cantantes, músicos, y fue como, ok, bueno, vamos, bueno. Me acuerdo exactamente, y no puedo mentir, y toda la gente que estaba ahí en ese día de la audición, yo me fui tan enojada, de hecho llamé a mamá y le dije, mami, es que fue la peor audición que yo hice en mi vida, me dice, pero Vanessa, pero pará, tranquilízate, en ese momento no había un estado de conciencia, como el que hay ahora, y era como un torbellino total, yo era, era muy intensa. Entonces estaba como, como que no sé, no había sentido que había dado todo lo que yo podía dar, quizás me confundí en la letra, tenía nervios y demás. Pero más allá de eso, realmente ese fue el momento en que me dijeron a la semana, bueno, sos la cantante del show, y yo, bueno, o sea, no me lo esperaba, por como yo más o menos me di a desenvolver en ese momento, pero realmente era algo que creo que estaba como destinado a hacer, así que luego de eso empecé a disfrutarlo, empecé a relajarme, y empecé a, bueno, a darle todo al programa en estos cuatro años que estuve ahí, así que así fue. Claro. ¿Qué es lo que más disfrutas de enamorándonos? Puedo decir que de verdad que lo que más disfruto, más allá de la música, es la enseñanza que me da todos los días en el convivir, ¿sí? Porque realmente el aprender, el conocer a, qué sé yo, a las personas que tengo todos los días, pero cada día desde una perspectiva diferente, haberme dado cuenta que han formado parte de momentos muy claves en mi vida, quizás más que la familia, porque realmente estoy solita acá con mi hijo, entonces en el día a día, en lo tangible, en el contacto, son las relaciones, ¿no? Creo que lo que más disfruté y disfruto todavía es estar en contacto con la gente, no solo la banda, sino el equipo, un abrazo, un momento antes del show, en donde estés viendo a alguien y le puedas decir algo, o alguien te pueda decir algo y te cambia el día. Creo que eso es súper importante en donde estemos. Vanessa, como dijimos al principio, te vemos todas las noches en Enamorándonos, te vemos cantando, apreciamos tu arte, apreciamos tu voz, y nos enamoramos nosotros de tu voz y de tu arte, pero, ¿quién es Vanessa? ¿Qué hay detrás de esa voz? Realmente hay una persona que, como siempre voy a partir del punto en que sigo siendo una niña, en muchos aspectos de mi vida, obviamente ha sido un proceso duro crecer para mí, ha sido madurar, ha sido, me imagino que para todo el mundo es duro, es tenaz, yo lo veo en mi hijo, que ya está pasando otra etapa, y a otra etapa, y es como que, dice, ¿dónde está la otra parte cuando iba al daycare? Y no tenía que estudiar, mami, me decía él, ¿no? Como que cuando uno va evolucionando, va creciendo, hay pequeñas capas de uno que se van como soltando. El crecer es doloroso a veces, Vanessa ha estado en este tiempo sanando muchísimas cosas, soy una persona que realmente me dedico tiempo para mí, era lo que no hacía antes, quizás por falta de conciencia, por falta de trabajo interno, realmente era como, trabaja y descansas cuando te mueres, toda esa idea, ¿no? Como de palazo, 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 hasta que la vida misma me llevó a mí como a decir, ok, wait, wait a minute, o sea, bajale un poco. Y siempre puedes ir a un lugar, yo creo que bastante, digo bastante porque, de verdad, fue siempre muy sano, o sea, la manera en que me divertía, o la manera en que me exigía, pero no dejaba de ser una exigencia en donde a veces la vida, a través de enfermedades o de situaciones, me decía, pará, bajale un poco y planteate realmente qué es lo que es realmente de valor para vos, o sea, qué cosas tienen valor para vos en tu vida, ¿no? Soy una persona muy empática, muy amorosa, muy profunda, súper profunda, y cada vez me meto más ahí, pero considero que realmente es ahí donde me siento en paz, es ahí donde me siento más auténtica, esa es la forma en la que realmente quiero contribuir al mundo desde una honestidad, desde el ser, ¿no? Y esto para adherirlo. Y con una connotación muy positiva, pero enamorándonos sacó sacó lo bueno y lo malo que tenía adentro, ¿no? O sea, digo, fue el escenario donde yo pude sacar lo bueno y lo malo, cada vez que yo me subía y cantaba una canción donde había que ponerle rabia, la rabia salía, o sea, yo aprovechaba para drenar mucho, ahí con todo lo que me estaba pasando. Cuando había una canción muy emocional, yo... Es como el canal realmente en el que yo puedo interpretar las emociones. Entonces, sí. Un cúmulo de cosas es, Vanessa, como todos, ¿no? Claro, claro, claro. Vanne, hablas de que en este momento pudiste encontrar un equilibrio, o lo más cercano al equilibrio entre lo que es el trabajo, disfrutar tu trabajo, pero darte tu tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo el click? Fue darme cuenta que necesitaba un cambio. Que de pronto no había parado, creo que en mi vida nunca había hecho una pausa, ¿no? No había integrado todo lo que había vivido en mi vida, o sea, no había... Vamos a poner como un tiempo, prácticamente desde que llegué a este país, que ya eso es un salto bastante cuántico en la historia mía, en la de todos. Pero fue como... Fue todo como si... Como te digo, como te decía antes, hay que darle, hay que darle, y no importa, y no hay que parar, y entonces como que me pasé casi nueve años así. Y sé que la gente se puede pasar toda una vida y no se da cuenta, ¿no? Pero como que llegué a un punto que estaba tan atosigada de tanta información, de tantas cosas, veía tanto desequilibrio en mi vida, en muchas áreas. Conflictos, o sea, conflictos que por supuesto venían internamente conmigo, pero se manifestaban afuera, lo que está adentro está afuera. Entonces es como que, wow, en un momento es como que yo ya estaba como que un peso, la respiración súper como trancada acá, y la única vía era... Sí, ir al show, bailar, cantar, ponerme outfit, inventar, pero había todavía un vacío, había algo que no terminaba como de entender, ¿no? Y me daba cuenta que realmente era eso, era como que no me había dado la pausa de escucharme, de atenderme, de nutrirme, de conocer realmente quién es Vanessa en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿quién soy? Y cuando me planteé todo eso, fue cuando, pum, o sea, cuando dije quiero un cambio, la vida me hizo, ok, ¿querés un cambio? Literalmente, me tuve que ir del show, me tuve que ir del país, tuve que dejarlo todo, y me tuve que ir tres meses a Europa. Así, de un momento a otro. Entonces, la vida siempre, porque la vida es realmente muy precisa, más con lo que pedimos, ¿no? El poder de la palabra, la intención de la palabra es muy fuerte, y muchas veces queremos cambio, queremos, lo queremos, pero cuando viene nos aferramos mucho a donde estamos, no queremos soltar el control, entonces eso es lo que hace que, obviamente, la resistencia sea lo que nos drena, lo que nos cansa, y eso es lo que me pasaba, entonces, creo que el primer paso fue como, ok, quiero un cambio, y de ahí, a la persona que soy ahora, que esto me tomó, y estoy en el comienzo, ¿no? Estoy en el comienzo, estoy como en los baby steps, pero me hizo ir adentro, me hizo trabajarme internamente, me hizo reevaluar muchísimo el concepto de valor, de lo que es valor para mí, de lo que valgo yo también, de poner límites, de cambiar, o sea, de verdad, de cambiar mis hábitos completamente, mi forma de vestir, mi look, todo, porque se ve desde afuera también. Vane, ¿qué pasó cuando pides ese cambio, y la vida te lo da, y el mundo se vuelve de cabeza, de algún modo, ¿no? Sales de tu zona de confort, y tienes que salir como corriendo, prácticamente. ¿Qué pasó contigo? Bueno, eso fue un uranazo, eso fue uranontauro, o sea, astrologicamente era el cambio radical, en mi signo, o sea, era como, ok, cambios, inesperados, y así fue. Bueno, la verdad es que, fíjate que al principio, no te voy a negar, hubo mucha resistencia de mi parte, hubo mucho llanto, hubo mucho, ¿cómo me voy a ir de este país? Tengo casi nueve años que estoy acá, que nunca salí, dejar a mi hijo, porque no me lo podía llevar, dejar mi apartamento en dos semanas, tener que vender todo y dejarlo, porque es que no sabía cuándo volvía, pero por supuesto, del otro lado, me estaban esperando mis padres, ¿no? Mi familia. Que es lo que realmente a mí, en estos años, el sentido de pertenencia de familia y hogar, me ha hecho mucha falta, aparte de que yo he hecho mi familia con mi hijo, esa parte creo que nos hace mucha falta a los que dejamos nuestra familia, y no nos, digo, es algo que me sigue haciendo falta, solamente que hoy encuentro ese hogar y estabilidad en otras cosas, ¿no? En otras familias, en amigos, en amistades y demás. Pero la verdad es que empecé como que, creo que hasta el último día que yo me subí al avión y dije, ok, bueno, vamos a ver de qué va todo esto, hasta que llegué allá, no fui, digo, no aterriza, físicamente, pero tu mente todavía está como divagando y está en todos esos cambios tan rápidos, porque fue todo en dos semanas, fue muy rápido. Cuando llegué allá, me di cuenta de que este cambio así, no se trataba solamente de un ajuste legal, se trataba de un retiro espiritual muy fuerte para mí, o sea, de un parón, de esta pausa que te digo, porque la vida me dijo, ok, ahora es tiempo para vos, no es tiempo para que, y es fuerte lo que voy a decir, pero lo digo con, o sea, lo honro porque me lo permití y nunca dejé de sentir que era mala madre o buena madre, porque todas esas cosas se nos pasan por la cabeza y hay que decirlas. Pero es como que la vida me dijo, mira, no es hora de que seas mamá ahora, de que estés ahí como lo estás siempre, ni que seas la artista, de que está todo el día ahí llamando la atención y brillando, es hora de que te concentres en conocerte, o sea, en saber quién sos vos en este momento, de sanar todo lo que tenés adentro y despreocuparte y de soltar. Y la vida me puso a soltarlo, todo, y en soltarlo lo que te puedo decir que encontré es que me encontré a mí misma, encontré todos esos traumas y esos miedos e inseguridades que venían de la infancia, sané una herida muy grande con mi madre, con mi papá también. Yo tengo una historia muy, 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 muy bonita. Hablas de esa historia bonita, ¿a qué te refieres? Bueno, mi historia es que yo soy adoptada, mi mamá biológica y mi papá biológico están, bueno, mi papá está en Argentina, mi mamá ya no está, ellos realmente no podían, no podían en su momento proveer y darme todo lo que consideraron que podían darme en las circunstancias en las que estaban. y aquí aparece mi mamá y mi papá adoptivos desde el corazón. Qué bueno que ellos fueron quienes me criaron. Mi mamá adoptiva me estuvo esperando durante mucho tiempo y mi mamá biológica fue como un acto de amor tan grande, un acto de amor que solo las mamás podemos entender hasta dónde llega el amor de una madre. ¿No? Ilimitado. No lo puedo imaginar. Las mamás que están acá me van a entender. Y me dio la adopción porque de verdad no tenía, yo creo que no tenía la capacidad emocional ni la circunstancia como para darme todo lo que yo he aprendido detenido con mis padres. Y toda esa historia a mí obviamente me ha marcado porque nos marcan esas cosas y siempre mi mamá me contó la verdad. Siempre. Fue como vos querés saber de dónde venís, querés buscarlos y yo es como que no, estoy bien. No, fíjate. No, estoy bien. Yo estoy bien. Yo nada, a mí me quieren. Yo estoy perfecta. Yo por todos lados te digo lo que no se dice. Digo, mis papás me lo dijeron pero yo era como yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Bueno. Entonces crecí con mucho amor. O sea, a mí nunca me faltó nada. La verdad es que en la casa siempre fui el centro porque desde que era una pequeña así era cantar y bailar para todos lados y eléctrica y súper energética y mi mamá siempre llevaba de las audiciones de gira con mi mamá. O sea, mucho apoyo. Yo tuve una infancia hermosa. Pero eso que fui pateando de alguna manera que era esta situación esta herida mía de abandono a los ya en el 2000 casi ¿cuánto fue? ¿el 2019? No, ¿el 2019? Sí. El 2019 empieza a aparecer toda esta familia mis hermanos mi papá así. Que fue cuando empecé enamorándonos. Fíjate. Empecé enamorándonos y llegué a todo eso. ¡Bum! Entonces es como que todo eso salió a relucirse. O sea, todo eso había que trabajarlo. Yo no estaba preparada ni poquito a poco con herramientas con constelación familiar con terapia con psicólogos con un montón de cosas en un momento dije ok acá hay algo que hay que enfrentar. Porque de acuerdo a esa a esa parte que yo no quería ver lo veía reflejada en mis relaciones. ¿No? Como no perduraban. Como no como yo podía proyectar ciertos miedos que yo tenía no resueltos en las parejas. Eso fue un trabajo duro. Eso fue duro, duro, duro. Y le pido primero les agradezco a mis dos maestros espirituales que fueron mis dos parejas que han tenido que vivir todo el proceso cuando no está muy despierta y bueno realmente uno cuando está dolido y no sabe cómo resolver todo lo que tiene adentro se la agarra con la persona que tiene enfrente y bueno si en esta ocasión de verdad siempre les pido perdón y les agradezco por haberme enseñado y haberme aguantado todos esos momentos pero de verdad que fue una historia bonita porque de ahí nació como este renacimiento mío ¿no? En el momento en el que yo quise ponerle luz a esa oscuridad a eso que pateaba durante mucho tiempo empecé a dejar de compararme empecé a dejar de mirar hacia afuera para que alguien me aceptara o me dé cariño empecé a dejar de sentir que que las personas de pronto me iban a sentir que las personas me iban a abandonar porque yo venía con una idea de abandono te digo un trabajo muy fuerte pero entendí que o sea soy digna de amor que todos lo somos que nunca me ha faltado eso honro a mi mamá y siempre siempre de hecho mi casa está llena de plantas en honor a ella y he como que sanado ese aspecto de sentir que no merecedora ¿no? no merecedora del amor ¿qué hace conocer a ella? no no la llegué a conocer no la llegué a conocer porque bueno falleció hace como seis años pero yo por suerte cuando empiezo con todo este cambio esta búsqueda de autodescubrimiento de mí misma yo trabajo mucho con la energía entonces hay unas conexiones y hay una forma de comunicarme que no tiene nada que ver con lo físico y con lo tangible y cada vez de hecho este proyecto que ahora voy a empezar bueno ya estoy ya estoy ahí formándolo y es un proyecto semilla pero que sé que es muy importante porque viene del corazón me ha llevado a eso como a a tener comunicaciones más allá de este plano ¿no? y es muy bonito porque en algún momento todos nos vamos a reencontrar y es bonito también entender a a a a esas personas que ya no están en este plano que igualmente uno puede puede tener comunicación y puede honrarlos de muchas maneras así que Vane hablas también mucho de tu proyecto ¿qué nos puedes contar y qué nos puedes adelantar de esta semilla como tú le dices de este nuevo proyecto tuyo? Este proyecto nace de de una muerte simbólica de una de una identidad que yo tenía antes realmente y y el renacimiento de de la persona que que soy ahora ¿no? ¿quién soy ahora? es loco porque la leiro era de hecho mirá la leiro me lo tatué porque sí porque ha sido una experiencia y una etapa en mi vida que no quiero olvidar que me ha marcado muchísimo pero bueno ahora es ahora es el proyecto se llama Bailando las emociones wow ok este proyecto me tiene muy emocionada me tiene muy conmovida la verdad porque considero que es como lo dije antes es la manera más auténtica en la que yo puedo demostrar compartir y aportar al colectivo ¿no? mi idea la verdad durante mucho tiempo fue como estar bien estar bien ligada con la música y con la actuación y con el baile pero pero sentía que faltaba como darle darle ese ese cierre o ese concepto de poder compartirlo a la gente desde un lugar en que pueda ayudar ¿no? en que pueda compartir mi experiencia que las personas se puedan abrir también es un poco son escenarios diferentes que voy a ir alternando que voy a ir probando a medida como nos vayamos sintiendo pero tiene que ver muchísimo con música en vivo con percusión la música por supuesto tiene que estar ahí para la vibración para sentir moviendo o sea bailando las emociones es como lo dice como lo dice el título ¿no? el proyecto es poder como activar todas estas cosas que tenemos por dentro que a veces están como bastante como mutiladas o como esto es para después o tengo muchas cosas que hacer y no puedo atenderme es como ese es el espacio que vamos a a compartir para realmente sí escuchar escuchar qué es lo que está pasando qué partes del cuerpo pueden llegar a doler en dónde sentimos que hay una emoción contraída en qué parte del cuerpo y empezar a liberarlas a través de la danza a través de voy a empezar a fusionar un poquitito desde la experiencia que yo tengo con capoeira con la música afro con yoga y bueno todo lo que tenga que ver con este mundo holístico espiritual que tiene que ver muchísimo también con lecturas va a haber otras personas también esto es una asociación también de personas esto no lo voy a hacer sola personas hermosas que se han ahora integrado en este proyecto tan bonito que bueno son especialistas también son personas que aportan muchísimo a nivel creativo visual y de verdad ya tengo muchísimas ganas de darlo a conocer estoy como te dije en este proyecto semilla porque todas las ideas al principio de un proyecto creo que se trabaja tras bastidores durante un tiempo en ir anotando en ir llevándolo más que nada esto tiene que ver mucho con el cuerpo entonces ir llevándolo cada día para mí es como un autodescubrimiento como lo dije antes de las propias emociones y de lo que voy sintiendo cada día trae un afán distinto y bueno poquito a poco ir ahí sintiendo principalmente y soltando soltando así que esto es para para todas las personas que estén abiertas a a conocerse a sentir tú que estás a diario en enamorándonos y conoces gente y ves personas que buscan diferentes cosas ves soledad ves quienes buscan el amor ves quienes buscan ser y que estás en este momento en esta apertura y en esta sensibilidad de reconocer lo que le pasa al ser humano ¿qué es lo que ves en el show? ¿qué es lo que ves en las personas que van? los primeros años en el show era como identificarme mucho con este con este con este con el otro después obviamente voy a ser sincera el juzgar a la gente uno está ahí y aunque vos decís no digo detrás de la televisión uno juzga estando ahí también uno juzga hay que hay que hay que aceptar la oscuridad que uno tiene o sea en eso estamos trabajando pero yo creo que al principio pasé por toda esa etapa en la que si en algún momento yo dije algo ay esto no me parece o algo porque de pronto estaba dentro mío por eso es que me hacía ese reflejo ¿verdad? y lo logré entender pero lo que observo ahora por ejemplo en este en esta vuelta o bueno en el día a día es que la gente está está de alguna forma u otra está está saturada pienso que la gente está saturada no están de pronto las personas que van al show no sé cuán consciente cada persona esté hay que hay que recordar que estamos en un show televisivo pero no sé realmente cuántas personas consideran no son conscientes que están saturadas de lo mismo como de 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 tener que vestirte de una determinada forma ¿verdad? de tener que lucir de una determinada forma de que todo se parece de que lo que se dice también es como que todos buscan lo mismo pero en realidad es como que yo creo que tiene mucho esta esta connotación de de que tengo alguien enfrente se abre la puerta y tengo alguien enfrente y lo primero que hago es como mirarlo de arriba abajo y si no bueno no es como como muy el mundo está en un momento donde es es todo muy descartable muy rápido y si no es no es chao me voy para otra cosa next y se pierde un poco la posibilidad de conectar con las personas más allá del cuerpo que tengamos más allá de eso igualmente percibo que igual ese show o sea ese mismo espacio en donde estoy donde están todos los concursantes donde está Rafa Ana digo toda la gente que labura atrás también es un gran aprendizaje para para volver a darnos cuenta como que en qué situación nos proyectamos pero en qué medida podemos también como mostrar esa parte auténtica ¿no? porque yo pienso que la televisión es un medio de comunicación masivo demasiado grande y entiendo ojo entiendo que a veces lo comercial tiene que ser de determinada forma y que hay hay reglas y hay cosas que respetar y lo recontra comprendo en la industria y demás pero el atrevimiento de ser vos mismo para mí no no va con nada o sea para mí no sé no se negocia con nada creo que las personas de verdad se identifican mucho más a la audiencia el público y los que están ahí se identifican mucho más con esa parte bien humana bien sensible y y real que tenemos todos ahí sí pasa magia yo ahí siento que en esos momentos sí es como que wow no estamos en un show de televisión ¿viste? y es muy bonito a mí me encanta cuando pasan esas cosas ¿qué le dices al público a la gente que te sigue que hoy está descubriendo a Vanessa a esta nueva Vanessa incluso y que a las que les abriste tu corazón para contar tu historia y quién quién eres hoy en el presente bueno lo que tengo para decir es sencillamente que que sentir es es una es un es un regalo muy lindo ¿no? que tenemos los seres humanos sentir la angustia sentir el dolor sentir la alegría sentir la emoción por ver la felicidad de otros a veces nos reservamos y nos nos como que nos limitamos a sentir porque de nuevo lo mismo es siempre el deber ser el deber ser por lo que fueron mis padres el deber ser por lo que dice la sociedad el deber ser por cómo me tengo que ver y eso es un trecho muy largo que se nos hace cada vez más difícil sentir lo que realmente yo quiero sentir quién soy cómo me siento yo más allá de todo lo externo como que apagar un poco eso apagar el teléfono apagar las luces apagar todo y ir para adentro yo creo que el verdad el mensaje que podría dar que es lo que a mí me ayudó lo que a mí me transformó y sigo en esto sigo en esto esto no se para sigo en esta búsqueda y en este y en este conocimiento tan bonito el autodescubrimiento es que que se permitan pausarse un poco viste que no pasa nada no pasa nada o sea estamos súper protegidos y y Gracias por ver el video